Esta es la segunda evaluación que hacemos de todos los procesos, en este caso los procesos provinciales en materia de seguridad sanitaria, las características que tienen los lugares y los sistemas de acceso como función. Bueno, la catarata fue una experiencia importante con un buen margen de seguridad sanitario y ese margen de seguridad sanitario permitió que este fin de semana nosotros podamos tener apertura de los parques provinciales y de algunos lugares de atracción turística para las personas del lugar. El impacto epidemiológico de los primeros 7 días tiene margen como para que podamos tener esta apertura. San Ignacio tiene hoy de las 200 cupos habilitados cerca de 90, 80, 90 solicitudes. Sabemos que hay gente que ha empezado a entrar en un lugar que es amplio y que es seguro. Así que vamos a seguir todo el desarrollo del sábado y del domingo. No solo en San Ignacio, sino también en el Salto Encantado, en Moconá, en el Cerro Mbororé, que de por sí también es un lugar que concentra a mucha gente en la zona de Panambí, en la Cruz de Santana. Así que evaluando in situ, que es lo más importante, porque uno puede tener real dimensión de todas las variables que después tiene que tomar en cuenta para la apertura del resto de las actividades. Bueno, la gente pregunta por ahí, porque se habilita solamente para la gente de la ciudad, es por esto, por una prueba piloto se puede decir. ¿Y qué tiene que tener en cuenta la gente cuando sale de su casa y va a revisitar estos parques provinciales? Lo importante más allá de la prueba piloto es que cada actividad que se focaliza tiene su trazabilidad. O sea, esta actividad tiene una trazabilidad. Esa trazabilidad a nosotros nos indica cuánta gente solicita ingresar a través de la app de Misiones Digital y poder trazar desde dónde es esa persona cuando llega acá, el recorrido que esa persona hace, que está guiado por la gente del lugar. Pero después, durante la semana, ese registro nos permite que nosotros podamos interactuar con la gente que ha llegado a este lugar y preguntarle si ha desarrollado alguna sintomatología. Entonces, por ejemplo, en Iguazú, las 200 personas del sábado, las 200 personas del domingo que fueron monitoreadas a través de la app, ninguna de ellas tuvo sintomatología. De eso se trata la actividad que se focaliza. Después de esto, si también la epidemiología nos va dando margen, entramos a la otra etapa, que es de un pueblo hacia el otro. Y con más razón todavía es importante el que uno pueda ingresar con la app, porque si aparece un caso, cuando tenemos abierto la posibilidad de que vayan de uno a otro lugar, cuando aparece un caso, por ejemplo, en San Ignacio, y esa persona estuvo visitando las cataratas, vos sabés que es una persona de acá, que no es una persona de allá. Entonces, permite también la focalización que podamos tener en los diferentes lugares. Esa es la línea. Por eso vamos por etapas. Hemos pasado a la primera etapa, que es de un parque nacional con alto volumen. Ahora pasamos a parques provinciales con volumen intermedio. Y después, si esto va bien, el próximo fin de semana tenemos que pasar a un sistema de mayor volumen, de mayor movilidad, de mayor utilización de los sistemas. ¿Por qué? La persona que comienza a moverse de Santa Ana para venir para acá, hay más gente parando en una estación de servicio, por ejemplo. Hay más gente que consume, hay más gente que quiere más servicios en este lugar. Hoy, los servicios dentro de los atractivos están cerrados. Pero si nosotros, el próximo fin de semana, Iguazú tendría que subir a 300 o a 400. Y son 400 personas. Una persona que viene de San Pedro a Iguazú va a necesitar comer. Entonces, tenés que empezar a ir los servicios. Entonces, tenés que tener mucha seguridad epidemiológica para que puedas tomar esa decisión. Y no volver para atrás. Entonces, vamos a ir con esa línea de seguridad sanitaria, como lo venimos haciendo hasta ahora, con mucha tranquilidad, pero con firmeza en las decisiones. ¿Y esto puede dar esperanza, gobernador, de que más adelante se pueda hablar de también el transporte interno dentro de la provincia? Sí, claro. Claro, es el transporte... Público, digo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El transporte público de media distancia, el interurbano, o el que se permite ya una sumatoria, porque ya no solamente se trata de un fin de semana para visitar un atractivo turístico, sino ya de la utilización del sistema público para el viaje interurbano y suburbano, ¿no? En ese sentido, ya estaríamos hablando de una movilidad mucho mayor, pero también de nichos de contagios que son importantes, porque esos son nichos de contagios que pueden ser importantes. Ahí tenemos que tener ya una certeza de que el cuadro epidemiológico está controlado. Y la última, hoy es un nuevo aniversario de la AMIA. ¿Un mensaje que quiera dejar acerca de esto? Bueno, como lo dije hoy, es un día de reflexión, pero también de firmeza en las decisiones institucionales y políticas de buscar la verdad, ¿no? Siempre desde el gobierno de la provincia hemos acompañado el reclamo de justicia, como lo hacemos también en todas las otras cuestiones que han quedado por ahí sin resolver de la historia reciente de la Argentina. Bueno, nosotros desde el gobierno provincial seguimos acompañando como siempre y poniéndonos de lado de la comunidad judía, ayudando y también acompañando ese pedido de justicia. Sí, estamos contentos, estamos viviendo esta nueva realidad y bueno, estamos todos felices. Más allá de los protocolos, estamos contentos de que esta actividad, que fue la primera en portarse y la última volvés, esté volviendo de alguna forma. Así que estamos todos felices y bueno, trabajando para posicionar a San Ignacio como un destino seguro. ¿Cómo afectó la pandemia al municipio en cuanto a lo económico, los locales, a los comerciantes? Fue duro porque San Ignacio depende mucho del turismo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas plazas, más de 700 camas, más de 1.100 cubiertos y hay mucha gente vinculada al turismo y pasamos a cero y el golpe fue duro. Imagínense no tener una Semana Santa, no tener una vacación en julio para la economía regional, para nuestra economía acá de nuestro pueblo, fue sumamente complejo. Bueno, y después el tema también de, digamos, ahora de los artesanos que puedan volver a abrir, la parte de comida para las ruinas, sabemos que esto es una prueba piloto, pero ¿está la posibilidad? Sí, nosotros ya veníamos trabajando en un protocolo exclusivamente para los artesanos, también en otro tipo de protocolo, como por ejemplo el alquiler de bicicletas, la venta ambulante, tipo chispero y todas estas cosas, ya veníamos trabajando justamente preparándonos para este momento, para el día 1 después de la cuarentena.